Desde hace algunos años, Colombia vive una crisis en su sistema de salud, puesto que la EPS no cuenta con los recursos económicos necesarios para poder prestar buen servicio. Ante la situación, varios entes han tomado la decisión de forzar su desaparición, excusándose en no contar con el dinero necesario para atender a todos sus usuarios. La última EPS en realizar este anuncio fue Compensar, la cual sacudió a todos sus usuarios con este anuncio de liquidación ante la Superintendencia de Salud. Con este anuncio, Carlos Mauricio Vázquez, director general de Compensar, aclaró que los servicios a los usuarios seguirán operando sin ninguna novedad hasta que se termine el proceso de liquidación. De la misma manera, Carlos Mauricio Vázquez comentó la razón por la cual se llegó a tomar esta drástica decisión, la compleja situación financiera que atraviesa el sistema de salud en Colombia, que afectó considerablemente la viabilidad y sostenibilidad del programa. Con este anuncio, por parte de Compensar, su director dejó en claro que todas las personas que deseen pueden hacer el cambio de EPS, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 50 del Decreto 2353 del 2015. Ante esto, le contamos qué documentos debe tener para poder concretar esta solicitud. Estar al día en el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud. Haber permanecido afiliado a la EPS que se desea dejar durante al menos 12 meses consecutivos, contados desde la fecha de afiliación inicial o del último traslado. No tener deudas pendientes con la EPS actual. Presentar una solicitud de cambio de EPS ante la entidad promotora de salud a la que se desea afiliar. Hay que resaltar que este cambio de EPS no solo es viable para los inscritos actualmente a Compensar, sino que es válido para todos los entes de salud del país. De la misma manera, se hace un llamado a estar atento de los servicios prestados por estas entidades, puesto que algunas de estas se especializan en regiones exactas de Colombia y no cuentan con sus servicios en todo el país. Por último, se confirma que el cambio de EPS se hace efectivo a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de erradicación de la solicitud. Es por eso que este movimiento no afecta la continuidad en la prestación de los servicios de salud. En dado caso de necesitar asistencia médica, el afiliado tiene el derecho a recibir atención de urgencias mientras se realiza dicho trámite.